Sí, sí, la boda fue cancelada. Aún no decidimos cuándo será. Todo está saliendo a relucir. Gracias por su atención. Gracias, gracias. Dile a Nacire que conteste. Yo contesto y está ocupada. Como quieras, entonces. Si quiere, puedo contestar yo y decir que no está disponible. Hagan lo que quieran, pero contesten. Ya no lo aguanto. Estoy cansado de explicarles a todos. Ya les expliqué la situación a los de la empresa. Gracias, hija. ¡Feride! Hola, Nacire. Por alá, Feride. ¿Qué estás haciendo aquí? Vine a ver a Kuney. Hija, todos están muy sensibles por ahora. Yo no hice nada, Nacire. Te lo juro, por alá. Déjame entrártelo, ruego. Feride, no entres, por favor. Nacire, escucha. Nada es como lo crees. Te lo juro, no soy culpable. Por favor, Nacire. Tengo que hablar con él. Feride. Kuney tiene que escucharme. Feride. Feride. ¿Qué es lo que haces en esta casa? ¡Largo! ¿Dónde está Kuney? Tengo que verlo. Kuney, por favor, escúchame. ¿Qué haces, Feride? No hay razón para escucharte. Feride, vete de aquí. Tú estás viendo lo mal que estamos todos aquí. No me iré. Kuney, por favor, escúchame. Es suficiente. Vete de aquí. ¡Largo! Entiéndelo. Y no vuelvas aquí. Ok, déjenme los mírame a los ojos, por favor. Solo quiero que me escuchen. Es mucho pedir, Kuney. ¡Hazme caso! Deja de alterar las cosas, Feride. Ellos me engañaron. Juro que lo hicieron. Hablé con Selin. Me entré a contarles todo, Kuney. Te lo juro. Te juro que Selin me confesó que todo era un truco. Kuney, no creas en esta basura. Está mintiendo. Es mentira, Kuney. Selin me dijo que le dieron dinero. Vendrá a decirles todo. El ciego guiando a otro ciego. Kuney, van a mentirte otra vez. Kuney, por favor, escúchame. Deja que Selin venga, por favor. ¿Y qué es lo que dirá? ¿Qué es lo que puede decir? Tú te acostaste con él. Es mentira. Ellos me hicieron esto. Ni siquiera sé cómo llegué ahí. Ya no la soporto. Sáquenla de aquí. Feride, te dije que te vayas. Vete. Le juro que soy inocente. Kuney, por favor, deja que Selin venga a contarte todo. Por favor, escúchalo. ¿Por qué no dijo nada? Selin hizo todo por dinero. Él no ve nada más que eso. Me pidió dinero para hablar. Sigue hablando de dinero. ¿Cuánto te pidió por hablar? Doscientos mil. Creo que toda esta discusión es demasiado para mí. Cálmese. Todo está claro. No pudiste hacer el robo con tu amante y ahora haces este plan y quieres que te creamos. Lárgate. ¡Lárgate! ¡Lárgate, por favor, escúchame! ¡Cállate! ¡Y no se te ocurra volver! ¡Kuney! ¡Te lo ruego, Kuney! ¡Todo fue una trampa! ¡Kuney! No tiene sentido dar dinero para nada. Esa mujer está mintiendo, entiéndelo. Puede ser que no esté mintiendo. ¿Acaso le crees? No lo sé. Pero la escucharé. ¿Qué? ¿Cómo? ¡Kuney! Papá, lo escucharé. Papá, lo escucharé. Papá, lo escucharé. Pues no te la mereces. Espera, siéntate y ya pasamos. ¡Suscríbete al canal!